A todos nuestros seguidores y amigos televidentes sean bienvenidos a un nuevo programa de Aprendiendo con Tía. Les saludamos a nivel nacional para todas las personas que también hacen sus compras en almacenes Tía o están en este momento tal vez en sus trabajos, en sus hogares o en cualquier parte del mundo que se encuentre conectado con nosotros para que disfruten de un programa más. Para esto queremos darle también la bienvenida a nuestra psicóloga y coach por la Universidad de Salamanca de España. Ella es Pilar Adel, nuestra querida Tía Pili. Tía Pili, bienvenida a este su programa. Muchísimas gracias Chiqui por tu cálido recibimiento como siempre y antes de comenzar este programa quiero realmente felicitar a la Chiqui porque su emprendimiento es algo maravilloso, pequemanía, es increíble cómo ella le pone tanto corazón y tanta cabeza a cada evento que realiza y como estaba conversando yo hace un ratito con ella, no solamente es la creatividad que tiene sino el acabado. O sea, si ella pone el dibujo de alguna princesa es perfecto, no es así como no está rogado, no le falta color y realmente la Chiqui es una persona muy joven y sin embargo yo la admiro muchísimo y se los digo de todo corazón porque ella es muy emprendedora, ella es agotadora. O sea, yo creo que si ella me contara todo lo que hace a lo largo del día, terminaría diciendo uff, pero bueno, mujeres maravillosas como la Chiqui hay, hay en este mundo definitivamente y gracias a Dios que existen. Hoy día vamos a tratar un tema que es muy doloroso pero creo que es importante que lo tratemos y es cómo nos podemos dar cuenta que nuestra pareja está abusando emocionalmente de nosotros. Yo no voy a hablar ni de hombres ni de mujeres porque esto se puede aplicar perfectamente a los dos géneros. Entonces, vamos, vamos, yo para tratar este tema he buscado información y hay una persona en los Estados Unidos y déjenme leerle el nombre porque es un poquito complicado. Su nombre es Sahira, con Z, Sahira Kelly, de los Estados Unidos. Ella es una persona que se le ocurrió poner un hashtag en las redes que se llama, que se llama así. Quizás él no te pegue. No se pueden ustedes imaginar la revolución que armó este hashtag. Quizás él no te pegue. Evidentemente, como era en los Estados Unidos, esto estaba en inglés. Quizás, en este hashtag, todas las mujeres y hombres podían contar sus experiencias. Pero, desgraciadamente, el maltrato emocional se da más hacia las mujeres. Eso es algo que las estadísticas lo dicen. Y creo, sinceramente, porque a nosotras nos falta todavía mucho por reconocernos, empoderarnos y tener más autoestima. Y no es culpa 100% de nosotros, sino por la crianza que nos han dado, el lugar en donde hemos nacido. Porque, como ustedes saben, las culturas de los países no son iguales. Entonces, no podemos comparar a una mujer del norte de Europa, como Noruega, Islandia, Suecia, a una mujer latina. No es porque la una sea mejor que la otra. Porque, definitivamente, las mujeres latinas tenemos muchos dones, como es ser mucho más expresivas y cariñosas. Sin embargo, la mujer de los países del norte de Europa, pues, han sabido defender mejor sus derechos como mujeres. Entonces, como yo siempre digo, nadie es perfecto, no hay país perfecto, y vamos a comenzar con este tema, ¿ya? Bueno, después que Sahira Kellis de los Estados Unidos puso este hashtag, le pareció muy interesante ver los resultados y difundir estos resultados a la BBC. La BBC es la cadena de televisión más grande que existe en Inglaterra, y que se puede coger por TV Cable. Quizás algunos de ustedes ya la conocen. Entonces, esto que ella pudo, los resultados que ella pudo obtener han sido difundidos por la cadena BBC de Londres. Por eso, cuando los resultados son hechos por una persona, pero ya entra una cadena de difusión con tanta credibilidad como tiene la BBC de Londres, he considerado que es oportuno y que es bueno que todos conozcamos cuáles fueron esos resultados. Y los resultados, mis queridos amigos, son los siguientes. Las características de una persona que podríamos llamar que es un abusador emocional, es la siguiente. Te ataca verbalmente. O sea, te dice o utiliza sustantivos muy, muy agresivos que te hacen sentir pequeño, como puede ser, tú eres tonta, tú no sirves para nada, yo no sé qué hubieras hecho de tu vida si no estuviera yo, y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, tú sin mí no vales nada. Entonces, te atacan verbalmente. Otra cosa que también es característica es que te ridiculiza. Pero lo más triste es cuando te ridiculizan, además de dentro de tu casa, fuera de tu casa, en alguna reunión social, mira, la chiqui, ¿qué va a saber ella? Pues de hacer eventos. Si no sirve para nada. ¿Saben que se le ha ocurrido poner un emprendimiento? No va a poder. Entonces, imagínense ustedes, una persona que te ridiculiza, cada emprendimiento, cada opinión que tú puedes tener de religión, de política, de música, ¿pero qué sabes tú si tú no sabes nada? ¿Para qué te metes a opinar? Entonces, esa es otra característica de la persona que abusa emocionalmente de ti. Otra característica también es la ironía. La ironía es aquella capacidad que tenemos para cuestionar a los demás sin decir nada que sea hiriente. Sino que, por ejemplo, podríamos decir, bueno, pues si tú piensas así y te crees la reina del mundo, o si tú piensas así y crees que todos te tenemos que dar la razón, porque tú eres un sol que brilla en el universo, ven que no estamos diciendo nada malo, pero estamos utilizando muchísimo la ironía. Estamos siendo irónicos, porque estamos haciendo comparaciones, el tono de voz dentro de la ironía también es como muy importante. Es muy triste pensar que una persona no deje de desarrollar a otra. Y una característica del abusador emocional es que solo te quiere para ti. Y así poquito a poco, a través de este mal entender de lo que es el amor, te va alejando de tu familia, te va alejando de tus amigos, porque solo te quiere para ti. Pero, equivocadamente, por esas ganas que todos tenemos de ser amados, vamos haciéndole caso. Y entonces, ¿pero para qué vas a ir a la casa de tu mamá? ¿Por qué tienes que ir a ver a tus hermanas? Yo quiero que te quedes aquí conmigo. Entonces te empiezas a pensar, uy, es que me quiere tanto, es que me necesita tanto, que no quiere que yo me aleje de él. Pero antes de continuar con este tema, porque ustedes saben que cuando la tía Pili empieza a hablar, no hay quien la pare. Vamos a ver qué novedades nos tiene almacenes, tía. Pues bueno, yo les voy, oigan, el tema está muy interesante, y quiero seguir escuchando cuáles son esas características, y yo luego también decir las que yo puedo creer que puede estar sucediendo de alguien que abusa emocionalmente, pero lo vamos a saber luego. Usted también nos puede comentar si tiene alguna pregunta sobre este tema, algo que nos quiera decir, por favor, encantados, nos vamos a estar leyendo acá en los comentarios de este en vivo, o también nos puede hacer algún mensaje por el WhatsApp, que también más discreto, si quiere comentarnos algo, al 0994909190. Queremos decirles que en Almacenes Tías llegó Julio Regalón, pues en esta ocasión y oportunidad tenemos que por tus compras mayores a 10 dólares, vas a participar en el sorteo de 1.000 órdenes de compras de 100 dólares cada una, 1.000 órdenes de compras de 100 dólares cada una, imagínate esta gran oportunidad que tenemos en nuestras tiendas, y vamos a tener 500 ganadores primero, y final del mes vamos a tener los 500 siguientes ganadores. El 16 de julio serán los primeros 500 ganadores, y en agosto también tendremos ya a los siguientes 500 ganadores. Y si compras en marcas de productos participantes, vas a recibir doble cupón, doble oportunidad para participar. Aprovecha entonces en Almacenes Tía, porque llegó Julio Regalón con órdenes de compras de 100 dólares a cada una. Saludamos a los que están conectados en este momento, gracias por acompañarnos y por sus bonitos mensajes. Entonces, continuamos con Osectia Pili. Es muchísimo, 100 dólares, al menos yo hago maravillas con 100 dólares por la compra de diferentes productos. Y si son 1.000 personas las que se pueden ganar esto, por favor, recuerden que la tarjeta más es sumamente importante, es como tu cédula de identidad. Si no, no te puedes ganar. Entonces, mis queridos amigos, vamos a continuar con este tema que es un tema triste, pero es un tema importante para tenerlo presente y que así evitemos tener relaciones tóxicas en donde uno de los dos pues tiene maltrato emocional. Otra característica es, además de que por qué vas a la casa de tus amigas, no salga sola, ese malentendido de lo que es el amor, por lo general te dice que está desilusionado de ti. Ay, es que yo creía que definitivamente tú ibas a ser otro tipo de persona. Pero lo triste, mis queridos amigos, es que no te describe qué persona, sino que te la lanza así nomás. ¿Cómo quién lo deja caer? Es que yo estoy muy desilusionada, porque yo pensé que tú ibas a ser otro tipo de persona. Pero bueno, descríbeme cuál es el tipo de persona. Cuando tú le preguntas, ¿cómo soy? O sea, ¿qué defectos crees tú que son los que yo tengo? ¿Por qué estás diciendo que pensabas que estás desilusionado? Porque tú creías que yo iba a ser otro tipo de persona. Descríbeme pues a esa persona que tú creías que yo iba a ser. Y por lo general se quedan callados. Porque además de poderte decir uno o dos supuestos defectos que tienes y que se olvidan que esa otra persona, tu pareja, también los tiene, no te puede decir más allá. Eso es también una manera definitivamente de abusar emocionalmente de una persona. Y esto es lo más triste. Y que se da muchas veces en aquellas mujeres que hemos aceptado quedarnos en nuestro hogar y hemos aceptado cuidar a los nuestros a través de todos los quehaceres domésticos, que para mí esas mujeres merecen una alfombra roja y merecen toda la consideración del mundo, porque todos dependen de ella. Si ella algún día hace una huelga, ya les he dicho que es muy importante que algún día hagan una huelga para ver cómo funciona esa casa, sin ellas, resulta que esto es si le damos vuelta a la tortilla, esta persona te vive diciendo que yo me voy a ir, que yo no me va a quedar más remedio que abandonarte, es que tú no sirves para nada y resulta que tienes todo 10 sobre 10. Pero el chantaje emocional, el abuso emocional está dado porque te va a abandonar. Y como tú no tienes ingresos propios porque tú decidiste que te ibas a quedar en tu casa para hacer las cosas de tu casa, para ser una ama de casa, para ser una esposa y para ser madre, y además en muchas ocasiones él te lo pidió, pero de repente resulta que eso es tu mayor defecto. es que yo conozco mujeres como tú que han estudiado que se han superado de chichín, chachán, chichín, chachán, cuatrocientas mil características cuando fue él el primero que te dijo por favor, mi amor, no salgas de la casa, yo quiero que tú seas una mujer de la casa. Se da vuelta la tortilla y es lo primero que te sacan en cara. Y además te amenazan con que te van a abandonar. Te amenazan con que no te van a dar más dinero. Empiezan a hacer como se podría decir en el argot popular rácanos, tacañones. Entonces uno, como tomó esa decisión impulsada por este concepto del amor infinito que le tienes, te va sintiendo cada vez más chiquitita, que es su objetivo, que te sientas cada vez más pequeñita y más dependiente emocionalmente de ellos. Otra cosa que también es muy triste es que no te escucha. O sea, tú hablas y te oye. Como yo siempre les digo, oír todos podemos. porque tenemos digamos el aparato auditivo, el oído, pero escuchar es interiorizar lo que el otro te está diciendo, ponerse en su lugar. Y esto nunca lo hace. Esta característica es muy triste. Usa lo que tú tú le has contado como una intimidad para luego hacerte daño. Ejemplo, tú le cuentas algo que a ti te ha pasado en la infancia. Puede ser desde una mala relación con tus padres, una mala relación con tu hermana, algo mucho más fuerte como un abuso que te puede haber ocurrido de alguien que conocías y cuando menos te lo imaginas te lo dice. Y entonces tú te sientes tan chiquita, tan pequeñita, tan mal. Ustedes creen que esto es justo. A mí me da mucha pena, de verdad. Me da mucha tristeza que las mujeres en especial tengamos, no sé, si esa gran capacidad para aguantar tanto. otra característica es también te compara desfavorablemente. Ay, Pili, pero tú no puedes ser como mi hermana. O, ay, Pili, tú no puedes cocinar como mi mamá. O, ay, Pili, y yo conozco a la mujer de Pepito que resulta que hace todo maravillosamente bien. Tú, tú, yo no sé por qué ella puede hacerlo bien y tú no. Imagínense vivir normalmente con tres de estas características que les he dado. Yo creo que con tres es más que suficiente para pensar si uno quiere o no continuar con esa relación de pareja. Pero lo que es increíble es lo que les voy a comentar. ¿Cómo son estos hombres generalmente? Son muy seguros de sí mismos, ¿no? Te dicen las cosas con un aplomo, con una seguridad. No gaguean antes de decirte, te lo dicen muy seguros. Son muy inteligentes y por lo general son encantadores socialmente. Ay, no, Pili, ay, no, chiqui, tú no me estás diciendo eso. Eso no puede ser, Juanito. No, 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 así no es Pancho. Por favor, no, Pili, no, chiqui, no, 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 ustedes están equivocadas. Pero si les es encantador. Yo no creo lo que tú me estás contando. Entonces, recuerden, muy seguros al hablar, muy inteligentes para hacer este engranaje de negatividad y lanzártelo y encantadores socialmente. Y a veces también son encantadores con nosotras. y resulta que muchas relaciones de pareja se establecen o se basan en que la mujer de alguna manera aguanta porque está esperando este momento del encantador. Entonces, como sabe que va a haber un momento de encantamiento y amor divino, pero otro momento en que te hace pedazos, pues tú entras en esta relación tóxica esperando ese momento del encantador. Hasta que dices y te das cuenta. ¿Vale la pena seguir así? ¿Acaso es el único hombre que existe en este planeta? ¿Por qué las mujeres para tener valor tenemos que ser queridas por alguien? ¿O admiradas por alguien? Ahí se lo dejo mis queridos amigos para que lo piensen. Chiqui, ¿tenemos alguna pregunta, algún comentario sobre este tema? Bueno, vamos en este momento, mi querido Johnny, por favor, para poder pasar los saludos en los comentarios de las redes sociales a las personas que están en el Facebook comentando en este momento, pues, el tema ha estado muy, así como para quedarnos congelados escuchando todo lo que la tía Pili nos está diciendo y poder reconocer este tipo de personas, pero acá sí nos llegaba un comentario por interno de Pili y nos decían es cómo salir de esa situación cuando nuestra pareja abusa de nuestro estado emocional. Mi querida Chiqui, yo creo que cuando ya ha pasado mucho tiempo en donde tú has hablado y tú has dicho un sinnúmero de veces que no mereces ese trato, lo mejor es dejar a esa pareja. Hay miles de situaciones y de casos de mujeres que han salido de su casa con sus hijos o se ha quedado en su casa y han comenzado desde cero. esas personas no van a cambiar. No van a cambiar ¿por qué? Porque tú también ya le has dicho en un sinnúmero de veces que lo vas a dejar si continúa así. Esas relaciones para mí deben determinarse porque seguramente el maltratador ya está acostumbrado a que le digas que lo vas a dejar a tu llanto infinito y llegará un momento en que lo más triste es que uno termine enferma enferma con insomnio con depresión con úlceras en el estómago del miedo que tienes al ataque emocional que esta persona te hace. Esas relaciones deben de acabar y como última esperanza deben de ir los dos a terapia de pareja pero los dos deben de ir a terapia de pareja no solamente tú él puede decir que y esta es otra característica que me estaba olvidando que yo creo que tú no estás bien de la cabeza entonces encima de todo esto te hacen sentir que estás loca así se los digo que estás viendo cosas que no son reales que después de lanzarte la bomba te dice perdóname pero yo no quería ofenderte y te puede pedir perdón un millón de veces y tú lo aguantas y lo aguantas así que o decides dejarlo o deciden los dos ir a terapia de pareja pero a mí me ha pasado que las personas las mujeres creen que una terapia de pareja es que el terapista empieza a tener la función de madre si es una terapista mujer o de padre si es un terapista hombre de su pareja no señor un terapista no se convierte en el papá o la mamá del hombre porque a mí ya me ha tocado y yo le he dicho no esa no es mi función él tiene que interiorizar y que razonar lo que hemos conversado ustedes saben cuántas whatsapps yo puedo haber recibido diciéndome por favor Pili dígale a Pedro que no haga esto por favor Pili dígale a Pedro que no me diga esto por favor Pili dígale a Pedro por favor no confundamos que es un terapista que es un psicólogo que hace terapias uno no se convierte en el padre o la madre de ese hombre o de esa mujer mire Pili lo que me ha dicho la chiqui ¿qué piensa usted de lo que me ha dicho la chiqui? entonces resulta que en vez de aprender los dos a través de la terapia a respetarse amarse admirarse el terapista se convierte en el puente en el puente del diario vivir de ellos ¿y qué le digo? ¿y qué no le digo? además las cosas no se solucionan con una reunión de pareja en primer lugar lo más importante es que los dos quieran ir a una terapia porque los dos en el fondo si se quieren pero ya no saben cómo comunicarse y entonces empiezan a agredirse pero uno no se puede convertir en el padre o la madre de esta pareja y estar en la mitad así que eso es lo que yo le puedo contestar a la persona que nos ha hecho esta pregunta y tristemente se nos acaba el tiempo pero chiqui ¿podemos contestar otra pregunta o ya nos vamos? vamos a pasar en este momento a lo que están comentando en el Facebook para ver si recibimos alguna otra consulta y antes de despedirnos poderla comentar porque efectivamente el tiempo se nos está agotando tenemos también que saludar a las personas que en este momento nos han dejado sus buenas vibras acá buen tema tía Pili nos dicen Andreita Lindao Cervantes es un tema que muchas callamos también Johanna ya la dice mira que tema tan interesante y invitan a más personas a conectarse Adelina Ronquillo también conectada Lluvia de Bendiciones Alicia Viteri también saludos y bendiciones Marielena Intriago también nos dice buenos días gracias a ustedes gran verdad que lo que dice una de nuestras seguidoras pues que este es un tema que tal vez muchas de nosotras callamos ¿no? así es chiqui o tal vez no 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 podemos decir callar sino también no se han dado cuenta de que efectivamente estamos viviendo en esa situación si ustedes vuelven a escuchar este programa si ustedes envían este programa a más personas que creen que pueden estar viviendo en esta situación yo espero de todo corazón que les ayude para reflexionar sobre qué situación están viviendo y que pidan ayuda o cambien porque esto va a tener una conclusión siempre muy negativa el hecho de que de que tú vivas primero con el terror de que te agredan emocionalmente psicológicamente segundo como yo siempre digo en el instante en que nosotros somos padres debemos de ser ejemplos de vida entonces y hay algo que es fundamental es qué pasa conmigo o sea qué está pasando conmigo que tengo tengo esta necesidad emocional de ser agredida y ser amada ser agredida y ser amada eso es una patología eso es una enfermedad que puedo yo terminar enfermándome recuerden que enfermedades como el cáncer se ha descubierto que tienen que ver mucho con la parte emocional entonces por favor tomemos conciencia de todo lo que hemos dicho en este programa y ahora sí nos vamos a despedir espero de corazón que tengan un lindo fin de semana y recuerden que la chica y yo hacemos estos programas con mucha cabecita y con mucho corazón para todos ustedes y gracias por acompañarnos será hasta el día lunes a partir de las 10 de la mañana y efectivamente que tengan un lindo fin de semana y sobre todo cuidándonos recuerden el uso de mascarilla el antibacterial aunque suene muy rayado decirlo pero es sumamente importante tenemos que cuidarnos así es nos tenemos que seguir cuidando mascarilla y alcohol es fundamental esto todavía no ha concluido pero lo que sí ha concluido es el programa del día de hoy nos vemos el próximo lunes y como siempre me despido miles de bendiciones y un abrazo fuerte fuerte a la distancia hasta el día lunes mua můa mua Gracias por ver el video.